Cuba Información 10 millones de firmas es el objetivo de una campaña internacional de apoyo a Venezuela 10 millones de firmas que serán entregadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro al presidente Barack Obama en las que se pedirá al presidente de Estados Unidos la derogación de su orden presidencial por la que declara a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y recordemos que este tipo de órdenes son la antesala de las intervenciones militares de Estados Unidos en el mundo estamos precisamente en uno de esos miles de puntos de recogida de firmas en el mundo el que está ubicado en la ciudad de Bilbao en el País Vasco ahí hablamos con Yolanda Rojas, la cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en esta ciudad, en Bilbao pues hoy en la mañana desafiando el tiempo inclemente un grupo de bilbaínos se ha acercado hasta un puesto que hemos puesto de los tantos que hay en el mundo para recolectar firmas para solicitar la derogación del decreto intervencionista imperialista del señor Barack Obama contra Venezuela y hasta ahora hemos encontrado una respuesta masiva del pueblo bilbaíno se han acercado también de otras nacionalidades latinoamericanas que están preocupados por esta agresión esta nueva agresión del imperio hacia un pueblo libre, un pueblo soberano, un pueblo pacífico un pueblo extraordinariamente pujante como es Venezuela y que en sus 200 años de historia republicana no ha guerreado jamás con nadie